Epa, ¿qué pasa? Aquí hay un videito más A ver qué pasa Vamos a jugar con Vulkan Que lo vi bastante Bastante bien Y quería jugar a la cual Así que me voy sin iniciar Y bueno, ir a la cual Divina Ruin A ver, no sé si puedo Seguir el rojo Tapar los ojos Hay un Loki, otro que sí me presta Ahora no vi que puede ser un problema Pero ahí no Pero Shiba, Shiba está roto Las guerreras están roticias Vamos a bajar Pues bueno, siempre llevar un doob No Y que se escapa Nada, no creo Y La verdad Pensé que me iba a jalar A ver Nada más de tomar la torre No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya, ya me dejé Ya me dejé Creo que lo pararé Venga Vamos de regreso No me alcanza No me alcanza ¿Cuánto valía? No, no me alcanza Ok Esperemos un ratito No A ver A ver No Chale, si me engancha Se me va a hacer bastante Aún no tengo los bits Venga Que se robaron el astil Eh Venga Vale No, mam No, no Tenía que apuntar más a la entrada Muy bien Obviamente Pero venga Se murió Que mamón No lo siguió A ver No Nada No Le empezó a pegar al chivivo Se le ha pegado la torreta Se le ha matado Nada No mames A ver Lo pongo que ya no tiene ulti Porque creo que le gastó No Uff Bueno, ahora se llama Acá Acá No Ahora estoy con el Divinero A la nube le voy a joder Muy Guapo No 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 creo que se acerque mucho Venga, un guarcito por ahí. Oye, y el Loki. A dos, y el Loki. Ahí, 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 ahí. El vi, el Loki. Toma. Ah, no mames, le saqué la mitad de la vida, Loki. No, 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 no. Eh, que pasa. Pau. Ah, tené muy baja la vida. No, man. No, me jale. Ah, ese. Ya está, ya está. A ver qué pasa el robo, pero venga. Una bajita más. Paso más. Nada, Vulcan mete un huevo. No mames. A ver. Chale. Chale. Tengo el 50. A ver, puedo lanzar. Eh, creo que se lo van a matar. Ah, creo que está muerto. Esa también es un robo. No, 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 no. Esa me gustó morbísima. No, no, le doy. Muy difícil latirar cuando te vengan. No me gustó. No mames. Me mató el suel. Me mató el 3. Con las uñas y justo desapareció. oye no se me activaron que raro creo que le di que rando pero venga a ver no me alcanza para comprar el siguiente vamos me dejara el blue o se lo cojera ella que a veces no me dejan los blues cuando no ve nada chale se tiene el rojo chale ya viene el chico no no le di vamos a quedar en la torre no ver no 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 nos podemos ir a la torre ni a ver no se llegue estamos dentro de la torre a ver a ver a ver creo que exagere con la 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 a ver nada yo creo que que lo que ya dejó de jugar que sale está en base moviéndose para que no lo saque esta ya la dejó de jugar creo yo eh torre a ver si se salva si creo si creo si creo si se salvo chale lo voy a seguir me voy a la ulti la voy muy tarde me ve nada ya está muerto al toque nada que me meta tiene uno en el es muerto ese golpe se va a ser que se rutea medio aquí a ver a ver cuánto aguanta la torre esta aguanto los tiros está bien aunque ya debería irme me voy a morir me voy a morir no ya viene yo viene 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 chale chale Ah, casi me mata, estuvo muy cerca de matarlo, pero venga, a ver, ya, con ese, la cajuta es, si, o la moneda, la cajuta, da 10% de penetración, da bastante, da mucho poder, mira el cometito, con esa evolución que le he propuesto, uy, un blue, así de grave, no man, recién llego y ya se va, pero bueno, yo contra el niño, ok, 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 eh, no está en casa, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 yo creo que le he fallado, aquí no, aquí no, aquí no, aquí, aquí no, a ver, na, eso ya está, nuevo, bien, aunque no, no, es que solo iba a lo que se mira, No, pero ya lo empecé a perseguir, lo empecé a perseguir, bueno, ah, si me he vivido, gracias por estar aquí, hasta pronto.